hola bienvenidos a un nuevo vídeo estamos nuevamente con poker and legends y en esta ocasión vamos a ir haciendo algunas misiones diarias y vamos a obtener a origin giratina que ya sabéis qué origin giratina no sólo va a tirar ya del ataque especial sino que también va a tirar del ataque físico con lo cual ya habría que digamos subirle o desbloquearle ambos breac y subirse los al máximo posible todos para sin sacar su máximo rendimiento he hablado un poco lento vale porque estoy un poco resfriado y he intentado contener el estornudar vale por eso he hablado un poco de un poco lento también vamos a ver los gifs aquí los tenéis la mayoría son para las monturas podéis sacarlo 99 veces todos excepto el cuarto que sería para obtener al residen que podéis hacerlo unas 20 veces y como veis cada uno va costando ciertas cosas si le dais pues veis que es para este es para cissor por ejemplo este sería para tiranitar la montura que tengo yo ahora mismo y este sería para la tía vale y como digo este sería para sacar a residencia eso es una de las novedades vamos a la montura tenemos 17 vamos a ir buscando cositas vámonos al trial lo primero que vamos a ver en el trial vamos a hacer los jeans darle automático si os lo habéis pasado vale sería lo ideal podéis entrar y pasaroslo pero para la gente como digo que muchas veces tienen menos tiempo que un choco el auto right en los suyos y ya lo habéis sacado todas las estrellas y así pues vais adelantando perfecto otro más vamos al siguiente también si queréis podéis ir desafiando alguna que otra vez a los líderes de gimnasio y aún no lo hago porque tengo menos menos nivel que ellos y en consecuencia pues menos poder ya sabéis que soy y uno asqueroso y pojoso que no hay más y la mayoría de los que están aquí en el gimnasio pues son el bit máximo casi casi vamos a seguir tenemos la colección de cristal tenemos el monster me vamos a ver si hay algo en el monster me que hay que mirarlo siempre pues de momento es normal entonces vamos a pasar vamos a mirar aquí también es normalito podéis capturar una vez gratis vamos a capturar tenemos 266 ya sabéis que estos pokemon se los podéis dar de comer vamos a gastar hasta que se me llene lo que sería donde tengo todos los pokemon y ya sabéis que esto pues se los podéis ir dando de comer a cualquiera de vuestros pokemon para ir subiendo sus estadísticas vamos a continuar tenemos 260 gastamos allí un poco así vamos gastando tickets normales lo importante y acumulando los otros para cuando tengamos oportunidad y recuerdo que aquí en la zona normal de vez en cuando de cuando en vez pues suele aparecer algún molter y algún saldo lo interesante en la otra zona que tiene más posibilidades de que aparezcan vamos a ir haciendo como son tickets normales pues esta captura automática vale muy bien en la otra zona con los tickets que son más difícil de conseguir de los cuales yo tengo 73 no es recomendable ir haciendo digamos la captura que estoy haciendo ahora mismo la automática no mola porque estaría desperdiciando tickets básicamente vamos a continuar hasta que se me llene no creo yo ahí está ya está llena sala vamos a cerrar ahora y vamos a pasar al siguiente el world series vale ejemplos bate es importante lo estoy ahora mismo en el ram 17 eso cambiará aquí también estoy en el 17 eso cambiará esto está hecho vamos a recoger los water towers hasta el piso 50 es automático aquí en para llegar al piso 50 sin de manera automática lo único va y digamos obteniendo todos los bus que queráis excepto el hp el hp no no nos hace falta porque tenéis que tener en cuenta que vuestros pokemon tienen la salud máxima y absoluta vamos a continuar perfecto seguimos pues hoy va el bus de hp contra más hp nos salga en estos bus pues menos estadísticas conseguiremos ahí está siguiente y defensa un 15 un 30 por ciento en total ok y ahora aquí podéis elegir gastar diamantes o no poder gastar diamantes para ir abriendo según las cantidades yo casi ni cargas de diamantes completamos cerramos eso vamos a los seis enemigos y vamos a conseguir pues las recompensas que les vayamos teniendo con un que entréis una vez a la semana pues vayas teniendo bastante recompensa ahí está eliminamos los leídos y vamos a volver a la montura como veis muy pocas 47 ahora mismo si queréis le dais ahí está y lo que vamos a hacer es gastar oro para llegar al nivel 34 de montura el oro ya sabéis que es lo más fácil de conseguir que hay en el mundo bueno no es tan fácil pero si es de lo que podemos conseguir más fácilmente y va a ir guardando los preciados diamantes para los que queráis para ir poniendo nuevas skills para yo que sé para tirar en las cápsules de por 10 para ver si os salen nuevos pokemon o cosas interesantes tienen varios usos en definitiva para lo que vosotros vayáis queriendo vamos a ver si sube al 34 y no tarda demasiado lo ponemos en automático porque así es más fácil como veis pues lo va haciendo solo va ganando experiencia nuestro dinero va a bajar que da gusto eso tenéis que tenerlo en cuenta y vamos a obtener los beneficios que estamos viendo aquí en la parte derecha vamos a tener más 2.000 de hp en algunas zonas vale más 452 de ataque físico más 162 de defensa física más 452 también de ataque especial más 162 también de defensa especial como de física y un más 20 en velocidad ahí veis cómo está bajando el dinero que da gusto es una de las buenas formas cuando va quedando poco para subir de nivel la aventura es una de las mejores formas que hay de gastar dinero básicamente la mejor por así decirlo no una de las mejores que la mejor para ir gastando dinero ahí la tenemos ya va básicamente va subiendo vale esto está en automático cuando queráis parar de gastar dinero de gastar gemas o las frutas se gastan todas pero cuando queráis parar de gastar dinero por ejemplo de gastar gemas si usáis gemas para ir subiendo la montura lo único que tenéis que hacer es cuando pone aquí esto pues le dais actor y parará de momento nosotros no vamos a parar todavía queda para que llegue a donde nosotros queremos la cosa es que llegue al nivel 34 y le quedaría uno para llevar al nivel 35 y desbloquear el segundo el lot de habilidad de la montura que eso ya lo haré más adelante todavía no si no os aseguro que consumiría absolutamente todo el dinero que tengo lo más seguro y no conseguiría llegar a nivel 35 como veis está consumiendo bastante dinero y estamos casi casi para llegar al nivel 34 con lo cual hay que tener mucho 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 dinero para conseguir llevar al nivel 35 sólo con dinero más del que yo tengo aunque parezca mentira vamos a ver cuánto vamos a tardar en llegar ahí veis ahí veis a la ha bajado bastante aunque ya estamos cerquita ahí está en automático y así no tenemos que irle dando vale se pone es simplemente en auto y que él vaya consumiendo el dinero y no hay que estar dándole al botón una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez que sería bastante cansado ya estamos llegando le falta muy poco ya y veis como va bajando el dinero baja que da gusto ya le está quedando bastante poco como veis como veis con dinero pues lo que más hace es darnos más experiencia 60 los críticos por 2 y por 10 van saliendo pero muy poco no es lo mismo que usar las frutas vale entonces lo que más tenemos es ahí han salido dos críticos por 2 pero veis que los críticos por 10 pues son bastantes casos ahí veis como críticos por 2 van saliendo y veis como los críticos por 10 pues brillan básicamente ahí hay uno pero generalmente brillan por su ausencia más que nada es experiencia más 60 ya estamos llegando prácticamente ya mismo podremos darle al botón de top ya está ahí está ya tenemos la montura al nivel 34 y nuestros atributos subirían vale se ha ido solo a aventura vamos a seguir a trial vamos a adaptar esos 200 de energía y los vamos a adaptar en tarjetas ya sabéis que estas tarjetas sirven para subir el nivel y vamos a ir vamos a irnos a monster y vamos a ver a cual estaba subiendo nos vamos a training y el fusion lever a quien se lo estaba subiendo él está en el 22 pues se lo estaba subiendo a Origin Giratina pues vamos y le vamos dando pues todos los pokémon también que hemos recogido vale para esto sirven los pokémon vamos a hacer una fusión ahora porque llega un momento en que te dice que ya no puedes añadir más pokémon y hasta aquí vale ni Wither ni la Vitar ni la Arbitar perdón se los voy a dar y así pues vamos subiendo poco a poco a nuestros pokémon lo siguiente vamos a ver los server gym que también es bastante importante entramos y vamos recogiendo las recompensas también hay que ir jugando después vale para volver a vamos a recoger primeramente las recompensas que es lo importante ahí las tenemos seguimos perfecto vamos a continuar perfecto y ya está esas son las recompensas que podíamos recoger y ahora como digo vamos a obtener Origin Giratina ya sabéis las Origin Adamant Stone vamos a recordar donde las conseguimos vale antes de evolucionarlo nos van a aparecer a los que no somos GIF aquí en GIF alguna que otra vez vale cuando acaben los eventos este evento pues van a ir cambiando de evento y tenéis que estar pendientes para conseguir pues digamos las piedras para Origin Giratina tenéis que os van a dar creo que son eh seis tenéis que hacerlo diez veces para obtener las sesenta es un buen consumo de diamante no os voy a engañar y una vez obtenida perdón me he ido a Arceus y una vez obtenidas las sesenta pues lo siguiente es conseguir ciento cincuenta piedras de mega evolución y tener una felicidad o una intimidad del treinta como tenemos los requisitos vamos a evolucionar a Giratina a Origin Giratina ahí lo tenemos va a subir por supuesto de poder aparte yo lo tenía en Shinny ahí lo tenéis vale sube en total veintitrés mil cuarenta y siete de poder y sus skills por supuesto han cambiado vamos a verlas como veis esta es de Special Attack esta es de ataque físico de P-Attack vale esta simplemente no es de ninguna este es de Special Attack y esto sube la Special Attack como veis tenemos solo una de ataque físico con lo cual somos nosotros los que debemos elegir pues si subirle como veis lo tengo un poco abandonadito porque digamos que Giratina no era muy bueno y estas son las estadísticas que tiene ahora mismo ya irán mejorando cuando consigan más piedras de momento está así y vamos a verlo en acción pues por ejemplo en el cross server en el de tipo dragón vamos a ello le vamos a dar a combatir ponemos Origin Giratina en el centro ponemos a Mega S Style en la izquierda y a Charizard X en la derecha le ponemos nuestra medalla y probamos a nuestro Origin Giratina una una bastante guapa bastante chula me gusta más que Giratina normal aquí lo vamos a probar un poco lo suyo es con un un Dragon que le da bonus a todos los dragones ahora vamos a ver si hay un server de dragones y lo probamos ahí ahora si es bastante efectivo sobre todo como digo en un equipo de tipo fantasma me mola bastante que haga este Origin Giratina por ejemplo con el Aroran Marwak o y con el Mega Hengar voy a buscar a ver si hay un Ignacio Boss yo creo que sí ahí está vale y vamos a ponernos vamos a ponernos en uno azul para hacerlo interesante ahí lo tenemos ponemos a Origin Giratina ponemos Aroran Marwak y ponemos a Mega Hengar ponemos nuestra medalla y vamos a combatir en un azul creo que estamos combatiendo contra un equipo de una persona no es el de la máquina ahora mismo vale y pues aquí lo vamos a dejar el vídeo después de este combate después de haber conseguido la evolución de Origin Giratina y de haberlo probado ahí veis ya le ha dado bonus a nuestro equipo fantasma lo estáis viendo el bonus en efecto ahora un equipo fantasma es interesante aparte de posible y como veis estamos peleando con una persona real vale el nivel no es pero se ha peleado con una persona real ahora un equipo fantasma con Origin Giratina al frente es bastante interesante y puede ser competitivo para cosas como estas los jeans aparte algún serve en Ersi etcétera vamos a recoger el Archivement vale que es el de montura que nos va a regalar gemas y bien vamos a dejar aquí el vídeo de hoy espero que más o menos haya gustado os he dado más o menos una configuración de equipos fantasma ya sabéis Origin Giratina Mega Hengar y Arodon Marowak es un equipo fantasma bastante interesante bastante versátil y que puede competir en algunas zonas con lo cual os recomiendo probarlo y como y lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo